Compañeros armonistas, nos mantenemos en lucha, en defensa de nuestros puestos de trabajo. Compañeros, aunque el gobierno del cambio promete que los federales sindicatos, aún debemos de mantenernos íntegros para enfrentar esta lucha, que no es exigente. Pero los enemigos entregados, aquellos determinados o exterminados, los presidentes del sindicato de los federalistas siempre se han venido en lucha, siempre al cielo. Gracias.